Bien la conozco y no pienso igual. Pues hágase a la idea. Seguiremos siendo rivales, Rafael Otero. No habrá ocasión. Renuncia a ella. Yo nunca he renunciado a la piconera. Los militares y los paisanos llevan mi nombre como bandera y dicen todos los granitanos Lola Lolita en la piconera desde Puerta Tierra al barrio La Viña Señora que guerra Ay Lola Lolita que forma esta niña Que forma esta niña ¿Dónde vas tan bonita Lola Lolita la piconera que a la vez que va andando va derramando la primavera a cantar en un tablao las espinas de un querer Que en la boca la ha dejado la amargura del aire Con que viva Andalucía Y la pena que se muera Lo que darle la alegría Y esta compra tan sentía Que canta Lola Lola Lolita en la piconera ¿Pero qué os pasa? No me jale ahí Es que ya no os gusta como canta vuestra piconera Se me ha derretido a mil asados Se acaba la alegría en callo, ¿qué? No está el horno para tortas calientes ni cada y para cumplillas, niña ¡Ey! ¡Los de la puerta! ¡Dejé o paso que van a salir dos! ¿Vos? ¡Ese caballero y el mío que lleva! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Alejé este caballero! Si no llega la muerte, que no llegue cantando A cantar hoy sin desafinar Que ya ha desafinado el canter caballero ¡Canta tú y nosotros contigo! ¡Eso es! ¡Vamos a verlo, piconera! A los que sufren el más de amores Incense, ni brujas, ni curanderas Los pone buenos de sus dolores Y los es bonita la piconera Fuegando su cante Pa' los amorillos Que cura la amante Ay, no, la Lolita De pena yo olvido De pena yo olvido ¡Ay, qué tan bonita, no, la Lolita La piconera Y a la vez que va andando Va derramando la primavera A cantar en un tabla Las espinas de un querer Que en la boca la dejaba La amargura del aire ¡Canta tú y nosotros contigo! ¡Y a ver a que se pueda! ¡Lo que vale la alegría! ¡Y esa compra tan sencilla! ¡Qué canta Lola! ¡Y a la Lolita la piconera! ¡A ver a la Lolita, la Lolita la piconera Que en la vez que va andando Va derramando la primavera ¡A cantar en un tabla Las espinas de un querer Que en la boca la dejaba La amargura del aire ¡A ver a que se pueda! ¡Canta tú y nosotros contigo! ¡Y a ver a que se muera Lo que va a ser alegría ¡Y esa compra tan sencilla! ¡Qué canta Lola! ¡Y a la Lolita la piconera! ¡A la Lolita la piconera!